La idea es que no estamos en una recuperación, no hay algo fuerte que pasa en Europa, no, estamos al borde de la recesión otra vez y en esa situación estamos hablando de aumentar los tipos de interés. Esto, desde mi punto de vista, no es inteligente, si lo hacen los barcos centrales lo van a centrar, mi previsión es que van a subirlo en dos pasos, 0.25 y luego volverán, yo creo que van a cometer exactamente el mismo error que cometieron en 2011. Gracias por ver el video.